hola chiqui chiquis porque hay una escoa acá miren estas guaguas como están vamos a abrirles esta es la tapa hay que abrirla con mucho cuidado se pasaron miren como está esta agua les dura dos segundos miren y hay uno que es plomo y el otro que es negrito entero no se que son pollito, pollita, no tengo idea estaba tratando de pillar un pollito pero en realidad es muy imposible y tu maui o moana cuando vaya a cacarear cuando ves el cocoroco esta es mi reinita la camanchaca hola chiqui chiqui hola chiqui chiqui les hice este bebedero con estos bebederos que compré en aliexpress y son súper simples ellos picotean acá y les sale agua de ahí de ahí les sale agua cada vez que picotean les sale agua y ha funcionado súper bien porque mantienen el agua limpia hola es la misma onda del comedero es un tubo de pvc con sus tapitas esto sí está pegado con pegamento está hasta ahí arriba y por ahí arriba le pongo el agua ¿les gustó? chiqui 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 aquí está Toni que se me está escapando ven que camina como una viejita pero está caminando Toni chiqui 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 así pueden entrar los ponederos en el día pero en la noche están cerrados para que dejen de dormir los ponederos y quede todo lleno de casa no sé bien qué orden meter esto dentro de la semana porque hoy día les voy a grabar un vídeo en vivo voy a hacerlo en vivo hoy día vamos a cosechar hoy día vamos a sembrar y hoy día vamos a cocinar tengo dos tipos de zanahoria acá mi francés de nuevo es cero francés y este esto sí lo puedo leer Oxheart y miren esto no se los había mostrado es una revista que viene con un diario que es el diario de la tercera creo que no sé me dijeron que al parecer nunca o muy pocas veces había aparecido gente en la portada porque es una revista de casas que muestra casas lugares decoración y qué sé yo bueno se llama más deco este es el artículo que sacaron vinieron a grabar el 2 de enero voy a dejarles el link debajo para que lo puedan ir a leer pero sacaron fotos de la casa de los almacigos yo aquí estoy yo y mi camanchaca la casa está siempre un poco más desordenada que esto y en la cocina aquí sacaron el microondas y pusieron estas ramitas perfectamente puestas pero esto todo siempre está está un poco más ordenado en esta foto miren se acuerdan de los rabanitos de ese día del otro día aquí están empezando a salir el que él algo se lo ha estado tratando de comer pero está ahí todavía pimentón está ahí sigue todo bien las betarragas sufrieron un poco he tenido que dejar este lugar ahora para las zanahorias este bancal o bueno cualquiera de acá podría ser pero solo acá para las zanahorias porque la cuca las cosecha la cuca se las come si yo las pongo en algún lugar donde ella puede llegar entonces vamos a poner zanahoria acá y zanahoria allá pero vamos a cosechar algunas de las que ya están listas que son estas variedades cortitas que están listas en menos tiempo y además son perfectas como porque están listas en menos tiempo básicamente miren hay una maleza acá y entonces vamos a sacar algunas que ya estén listas yo voy a dejar algunas allá atrás por ejemplo esa que está gigante la voy a dejar para semilla no la voy a sacar y voy a sacar solo las que están más adelante esta estaba muy chiquitita miren cuando la zanahoria aún no se asoma uno puede hacer esto y empezar a sacarle un poquito la tierra del lado y así ver si es que está madura o no o sea si es que está lista o no y ya cuando es cuando la zanahoria tiene un diámetro escondida en la tierra cuando tiene un diámetro mayor al de una tapita de bebida está lista y esta como pueden ver es de esa que les acabo de mostrar recién ox heart que es increíble esto es una correvuela que la vamos a sacar y vamos a disfrutar la sensación de sacar una zanahoria gigante de la tierra uy como sonó eso miren que linda esta variedad es cortita pero es grande o sea alcanza bien para cocinar pero es cortita entonces perfecta para una maceta la variedad es esta ox heart de las cosas que más se repite que me preguntan la que posiblemente más se repite es cuánto se demora tal vegetal en el caso de la zanahoria también me lo preguntan un montón pero hay varios que no sé cuánto se demora el repollo cuánto se demora el tomate cuánto se demora cuánto se demora y ojalá yo tuviera una respuesta así al callo como para decir así tu zanahoria se demora esto y punto y que así fuera pero la cosa no es así los paquetes de semillas tienen la información y hay algunos que te dicen como con un dibujito cuánto se demoraría más o menos pero este por ejemplo dice de 65 a 70 días lo que es poco para una zanahoria y claramente es porque es una zanahoria cortita depende depende de siempre depende de tu clima depende del agua que tenga depende de la tierra que tenga una zanahoria cultivada en una tierra blandita que no está compactada que está aireada que está nutrida obviamente se demora mucho menos que una zanahoria que está en un macetero con tierra de hoja que se compactó que ya no puedes ni siquiera meter una pala de lo compactado que está entonces hay diferencias obviamente lo que dice en el sobre de semilla 65 a 70 días en las condiciones ideales que son también las que dicen ellos en los paquetes te dicen tiene que tener sol o no tiene que tener sol yo la zanahoria la cultivo al sol a pleno sol acá en donde yo vivo no hay nada que yo tenga en sombra porque no hay sombra entonces todo está en sol pleno sol el truco está en que la tierra tiene que estar suficientemente suelta como para que la zanahoria se forme miren aquí hay algunas que se están asomando que si se fijan esto no es un buen raleo porque aquí ya se están juntando dos zanahorias este es otro tipo de zanahoria que se llama zanahoria de parís y es así redondita como un rábano los niños les dicen zanahorias de niños pero son perfectas como por ejemplo para tirar a la olla enteras me preguntaron harto el otro día cómo hago para que mis niños coman verduras cómo hago yo para que mis niños coman verduras además de obligarte diciéndoles que son ricas y las verduras que les gusten mucho a ellos y cosechando tus propias verduras o no mira esas que son súper chiquititas te las puedes comer ahora nosotros acá en la casa hablamos de las verduras en términos de colores los niños tienen que escoger por lo menos dos colores en su plato además del plato principal además dentro del plato principal siempre hay muchas verduras o sea por ejemplo si preparo lentejas las lentejas van a tener muchas verduras adentro entonces ellos casi ni se dan cuenta porque están cortadas muy chiquititas pero de las que ellos tienen que elegir obligatoriamente tienen que elegir dos colores y eso hace que además de todas las verduras escondidas que hay dentro de la comida ellos además tienen que conscientemente escoger dos verduras pero no les decimos verduras les decimos colores entonces eso hace que cambie completamente la perspectiva que ellos tienen por las verduras porque las verduras son colores ellos saben que finalmente cada color también tiene sus ventajas saben que se los he estado explicando de a poco pero han ido entendiendo que el color morado es antioxidante a la ole le importa mucho eso por su piel sus uñas su pelo que el color naranjo es betacaroteno el blanco les ayuda con su sistema inmune entonces me aceptan la cebolla el ajo no sé es bueno informarse de qué es lo que hace cada color dentro de las verduras porque así también podemos ir conversándolo con los niños y los niños van como entendiéndolo como que son superpoderes que ellos pueden adquirir si es que consumen de ese color bueno ahí entonces ya tenemos un montón de zanahorias chiquititas que vamos a usar para nuestra receta vamos a aprovechar rápidamente limpiar acá un poquito sacar un poco las malezas que pudieran haber y aquí entonces donde yo voy a volver voy a poner mis zanahorias ahora nuevas semillas y las voy a sembrar rápidamente porque esto no tiene por qué ser esto no tiene por qué ser como un ritual o algo así uno simplemente puede ir a la huerta a cosechar y aprovechar de sembrar inmediatamente eso hace que sea dinámico que sea rapidito entonces voy con las oxharts voy a poner unas pocas semillas en mi mano además cuando uno compra este tipo de semillas vienen muy pocas la zanahoria hay que ralearla si uno tiene zanahorias de cualquier tipo del tipo más común uno puede desperdiciar semillas raleando pero cuando uno tiene semillas de algún tipo de zanahoria un poquito más especial el ideal es sembrarlas a la distancia necesaria y como yo sé que esta zanahoria es gordita pero es bajita lo que voy a hacer es sembrarla con una distancia más o menos de 5 centímetros además que también cuando uno está pensando en un huerto uno automáticamente piensa en hileras y hileras de zanahoria pero qué pasa si es que vamos poniendo poca cantidad de zanahoria en donde se va desocupando el espacio qué pasa si es que yo no sigo ninguna regla ningún método de cultivo si es que yo no sigo a nadie y simplemente pongo zanahorias unas pocas respetando los espaciados de más o menos la tapita de bebida en donde se va es ocupando espacio así vamos aprovechando todo el espacio porque como yo les dije antes tierra pelada es tierra ocupada entonces mejor escojamos qué plantas queremos ver ahí si es que dejamos tierra pelada se nos va a llenar de maleza entonces lo mejor es que nosotros pongamos en vez de maleza pongamos rabanitos zanahoria cebolla cosas que crezcan derechitas hacia arriba ocupen poco espacio miren esta no sé por qué no la grabé que tonta pero bueno la saqué de ahí y aquí también hay unas gigantes como que voy escarbando y me voy dando cuenta de que están ahí y están creciendo bien juntas porque yo no las ralé acorde a su tamaño monstruoso pero bueno están ahí están conviviendo las que están más cerca de la malla van a quedar para semillas y las estoy poniendo más cerca de la malla justamente para poder amarrarlas cuando ya empiecen a semillar vamos ahora con los tomates hay hartos tomates para poder cosechar de hecho hay algunos que ya se cayeron y los chanchitos de tierra se los estuvieron comiendo hay de estos negros hay cherries vamos a cosechar voy voy por la cebolla ya la cosechamos hace tiempo ¿se acuerdan? entonces ha estado secándose en otro lugar voy a buscar la cebolla y después vamos a empezar a cocinar aquí vamos a coger un par de cebollas no tan grandes porque ayer comimos mucha cebolla pero con esas dos estamos transpirando no saben el calor que hace el día así es que así es que entrar y cocinar acá mi opinión vamos a sacar algunas papas a ver si encuentro algunas papas porque ya como que esto se me descontroló un poco pero sé que todavía quedan aquí así que vamos a sacar algunas papas que también vamos a hacer pero vamos a buscar si encuentro papas aquí debajo estoy encontrando pero son pequeñas son papas chicas bueno aquí vamos encontrando está lleno de chanchitos de tierra eso sí que me dan un poco de nervio van saliendo hartas chiquititas solo una un poco más grande aquí hay una buena bien yo creo que con esto estamos chiquititas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este video, que les haya gustado la receta. En el caso de tener niños más mañosos o de que haya gente más mañosa en la casa, les recomiendo rayar todo, hasta el tomate, que todo, todo, todo que escondido adentro de esas lentejas, es que se van a morir lo ricas que quedan de verdad. Acá es uno de los platos favoritos, siempre con papas fritas o a veces también con arroz blanco. Bueno, la consistencia además también la pueden ir viendo ustedes como les gusta, más espesa o más aguada como quieran ustedes. Les juro que es delicioso. Así es que eso, les mando un beso, chau chau. Nos vemos la próxima semana. Chau chau. ¿Cómo están las lentejitas? Muy ricas. Muy ricas. ¿Y a la Oli le gustaron? Es que sí te... No, 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 no ¡Gracias!